Te quiero compartir las acciones que estamos realizando en casa para convertirlo en nuestro hogar sostenible, ser ejemplo de vida para quienes lo habitamos y quien nos visite. La propuesta la elaboramos 11 anfitriones de propiedades anunciadas en plataformas electrónicas y el equipo de CEA Ambiental, asociación dedicada a la implementación de programas ambientales en la zona urbana de Guadalajara, México. La mayoría expertos en temas sostenibles que enriquecimos con las experiencias de los huéspedes que nos visitan de todo el mundo y compartieron costumbres muy valiosas, permitiéndonos elaborar un plan para que viviendas existentes se transformen con pequeñas y económicas modificaciones en experiencias de vida sostenible. Te quiero compartir cada uno de los temas en los videos que siguen a partir de mañana. Sé que te van a gustar, así que prepárate para tomar notas y no olvides enviarnos tus experiencias. Recuerda que al terminar el video, si bajas la pantalla, vas a encontrar donde puedes escribirlo en el blog. No dejes de hacerlo. Comparte tu ejemplo, tus acciones. Enriquecenos. Vive el cambio. Gracias por ver el video.